Mercedes, platícanos cómo beneficia a nuestra mente el practicar la equinoterapia. Lo básico en la equinoterapia, lo más importante es el movimiento del caballo, que es algo que ninguna otra actividad te puede proveer. Lo que pasa cuando una persona está sentada sobre el caballo, su cuerpo recibe un estímulo que lo envía adelante y atrás, hacia los lados y de manera circular. Eso activa el abdomen, espalda, piernas y nos ayuda a normalizar el tono muscular. Bueno, es una actividad que se genera al aire libre. Estás conviviendo con un animal que, bueno, como puedes ver, son animales grandes, pesan más de 400 kilos, pero a la vez son muy nobles. Entonces esto nos ayuda a generar un vínculo con ellos y su movimiento nos relaja, es súper relajante. Y bueno, el darnos un momento para uno mismo, pues claro que eso también trae beneficios emocionales. La equinoterapia va dirigida a personas con discapacidad, pero el subirte a un caballo le beneficia a cualquiera. Y es así como el contacto con los caballos, así en específico con la equinoterapia, nos ayuda a reducir el estrés, aumentar la relajación y tiene un impacto positivo en la salud y en el estado de ánimo de las personas. ¡Gracias!